Llegó, entró y para siempre se quedó. Como cada año la señora llega y después regresa, regresa a hombros con cada cruz, con cada promesa, la que el amor, con más que amor, le profesa. Antequera le coronó aquel domingo de primavera, con el mejor mensaje de la iglesia, el que abrió la fe desde Santo Domingo, con la certera pasión de un suspiro y la percepción primaveral hecha vega. Vengo con mi palabra a hombros y subo con paz, con mucha paz por tu cuesta. Para rezarte con el amor de mis padres, con el cariño con que mi familia te venera, con el amor de mis hermanos, con los que comparto esta devoción materna. Vengo con el sudor de mi frente y también con mi túnica nazarena, con el palpitar de mis labios y también con mis manos repletas. Dios, quiero que tu rostro, virgen mía, quiero que tu rostro, virgen bella, fije en mí tus ojos y refleje en los tuyos todo el corazón de Antequera. Dios, hay que estar aquí para sentir lo que se siente. No se puede estar lejos de aquí, de Santo Domingo, para querer vivir lo que aquí se vive. El desear rozar lo bello, sentir lo verdaderamente puro, el no querer renunciar a lo que es nuestro. No se puede subir hasta Santo Domingo sin que el corazón te lata, aceleradamente en cada pálpito, sabiendo certeramente a que obedecen esas sensaciones, que son cada vez más nuestras, cada vez más eternas. Cada paso es un recuerdo para cada ocasión, para cada momento en que al llegar aquí, terminamos descubriendo la más alta belleza de la estética antiquerana. ¿Cuántas veces hemos alcanzado esta cima mariana? ¿Cuántas veces hemos soñado por alcanzarla? Unas veces a hombros, otras con túnica terciopelada. Pero ¿cuántas veces, virgen mía, hemos soñado con rezar ante tus plantas? ¿Cuántas veces te hemos rezado entre estos rectalos y bajo esta cúpula? ¿Cuántas, cuántas, cuántas pusieron celeste en el silencio de cada viernes? Y hoy estamos aquí, con el sabor que nos dejas en los labios al besar tus manos de Madre Coronada. ¿Cuántas veces hemos hablado de ti entre tantos y tantos amigos del alma? ¿Cuántas veces, Madre, hemos sentido el amor que contigo se alcanza? Cada viernes, cada instante, cada minuto que tú agrandas, con tantos amigos del alma, que son cofrades inmensos, que son cofrades sin tacha, que son tus hijos más nobles, que son los que de ti siempre hablan. Que son los que hablan de muchos viernes, de muchos viernes santos bajo tus andas. Que no hay mejores hijos como los que tú tienes y que son los hijos que tú siempre guardas. Y esos hijos son amigos que ven en ti a su Virgen, a su Virgen bendita del alma. A Santo Domingo llego con mi corazón en silencio, a Santo Domingo subo con el corazón latiendo, para ver la mayor gloria, la mayor gloria que vive aquí, que vive aquí tan adentro, en un cielo azul rebosante de retablos y de inciensos, de cúpulas y altares, de capillas y recuerdos. Desde San Sebastián subo como cada año, y como cada año seguiré subiendo, a hombros cada año, hasta la cima del cielo. Este cielo tan celeste sostenido por cuatro silencios, un silencio es tu llanto, y otro el sufrimiento, un tercero la esperanza, y el último, el último eres tu madre, el silencio más bello. Y hoy estamos aquí, a recordarte lo que siempre te queremos, a decirte que eres Virgen, la Virgen de la paz, lo más eterno. Eres la eternidad del eterno gesto, eres de todos los gestos, el gesto más bello, el que busca tu mirada, hasta rendirse sin remedio, en el fondo de tu alma, desde dentro de tu pecho, al final de tu belleza, al principio de cada rezo, en el centro de tu alma, en el sentir de tu sueño, en la frescura de tus manos, en el cruzar de tus dedos, y en el brillo de tus ojos, y en el amor desde dentro. Y es tu cielo tan celeste, sostenido siempre por cuatro silencios, son silencios de varales, plateados todos ellos, son varales arracimados, varales de un solo encuentro, ese que trae ante que era la paz, la eterna paz de la paloma en vuelo, esa paz que transforma el azul celeste del cielo, en un palio antequerano, sostenido por cuatro silencios. Por eso venimos a rezar de madre, con el corazón latiendo, para encontrarnos con tu mirada, y rendirnos, madre mía, rendirnos ante ti, arrodillados, sin más remedio. En Antequera Golf queremos que celebres con nosotros el mejor día de tu vida, y sea inolvidable para tus invitados, con precios desde 40 euros, celebraciones en amplios salones, sobre el césped del campo de golf, o en la Magdalena, un antiguo convento del siglo XVI. Si encuentras un complejo similar al mismo precio, te regalamos la celebración y el viaje de novios. Además, 10% de descuento para celebraciones en viernes o domingo. Más información en antequeragolf.com o en el 902-541-540. Todos los celestes, todos los celestes de Santo Domingo, y todo Santo Domingo es paz, virgen de la paz. ¿Cómo hablar de Santo Domingo, y no recordar tantos momentos vividos, tantos recuerdos guardados, tantas alegrías no olvidadas? Cada uno de sus retablos, cada uno de sus altares, cada uno de sus capillas, de sus imágenes, cada uno de sus piedras y columnas engrandecen mi corazón y lo ensanchan de felicidad al ver todo lo que hemos compartido en torno a ti. En torno a esta virgen, que entra sin avisar en cada uno de nuestros corazones, y se mantiene ya para siempre. ¿Cómo agradecerte y saludarte a ti, Santi, Santiago de Talavera, hermano Mario, y a toda tu junta directiva? A la copladía de abajo toda, en pleno, vuestra amabilidad, al haberme elegido para este menester glorioso, que transformo en un honor inmenso, infinito, eterno, al estar aquí, hoy, delante de ella, delante de la Virgen, de nuestra Madre Coronada, y que me hace tener sentimientos imposibles de ser ya olvidados, de ser aportados. ¿Cómo no mirarla, y no recordar al que la tuvo siempre en el norte de su devoción más sincera, al que la ilusión y la emoción le descortaba cada Viernes Santo, al igual que en el día de su promoción? ¿Cómo no recordarlo ya, si te acompaña por toda la eternidad? ¿Cómo no recordar las veces que he escuchado a mi madre hablarme de ti, cuando era niño, cuando eran los niños? Con ese sentir cristiano y verdaderamente devoto, de una auténtica cofrada de abajo. Y ya lo dije en mi pregón de Semana Santa. Todo esto es el humilde y gustosísimo tributo que realizo al pertenecer, por tradición, a una familia total y absolutamente de abajo. Mis abuelos, al igual que sus padres, al igual que los míos, y también mis hermanos, siempre hemos tenido a Santo Domingo muy cerca, y así se ha perpetuado una tradición y devoción con el familiar que ya es de siglos. Por eso, ¿cómo no recordar tantos momentos vividos aquí en Santo Domingo? Sí, y no es su historia que conocéis sobradamente, ni su belleza, de la que os enorgullecéis, de la que nos hacéis sentirnos orgullosos, como antequeranos y como cofrades. Y que, sin daros cuenta, cada uno de los cofrades de abajo, refleja en cada uno de su rostro, en cada una de su mirada, cuanto con devoción la miráis. Pero es mucho más que eso lo que os alude, pues sabéis que soy uno más de vosotros en la unión y en el amor, esta bella religión de antequera. No, no es sólo eso. Quiero saludarla hoy a ella, simplemente a ella, a la Virgen de la Paz, a la que hace 25 años llevó antequera sobre sus hombros hasta el reloj, hasta el pie del Alcazada, a la que en los remedios don Ramón Mucharraes coronó como primera virgen coronada de la Semana Santa de Antequera. Pero cómo no saludarte también a ti, querido José Luis, hermano mayor de ella, de la Virgen tantos años, y alba de la coronación que hoy recordamos. Entrañable amigo, cofrabe, compañero, has tenido la amabilidad de recordarnos desmesuradamente lo poco que soy y lo mucho que amo, que es poco más o menos lo que amas tú, casi las mismas cosas, casi los mismos recuerdos, casi las mismas personas. En definitiva, las mismas emociones, las mismas cofradías, la misma Semana Santa, la misma antequera. Y al saludar a Antequera, os saludo a todos, queridos amigos, y quiero hacerlo especialmente a mi mujer, siempre dispuesta a ayudarme en cualquier responsabilidad que asumo. A mis hijos, que son la verdadera razón de mi existir. A mi madre y a mis hermanos, a toda mi familia, a mis queridos concejales, ¿qué haría sin vosotros en esta corágine que compartimos día a día por nuestro amor antequera? Y a todo lo que antequera es cierto. A los religiosos, cofrades, señores hermanos mayores, presidente de la agrupación de cofradías, autoridades, amigo Jacob, amigo Rafael, amigo Enrique, muchas gracias a todos. Y si me lo permitís, a mis hermanos de la cofradía de los estudiantes. Entre otras muchas cosas, por haberme permitido con ellos tantos momentos inolvidables en San Francisco. Por tanto, saludaros a todos, antequeranos y no antequeranos, devotos, cofrades, amigos, en definitiva, a todos, los que no quiero empezar, sino... Abrazaros para que compartamos... para que compartamos juntos este pregón que no quiere ser sino una reverencia hecha oración, una genuflexión de la palabra más sincera, de la plegaria más cercana, de la delegaria más nazarena. Hoy vamos a recordar todo ese testimonio mariano que regalasteis antequeran en aquel domingo 19 y aquel mes de junio de 1988. Todo aquel trabajo encaminado exclusivamente a ensalzar a la Virgen, en todo aquel recorrido hacia el arco de los gigantes desde la iglesia de los remedios y hasta Santo Domingo, donde triunfante y coronada entró la señora, la Virgen de la Paz. Sí, la Virgen de la Paz. Porque antequera fue todo, un repleto de Arnes Santo, aquel domingo de primavera y fue rociándose a su respario la primera coronación nazarena. Esa primera coronación que eligió la paz como promesa. Esa primera coronación que eligió a la Virgen más bella. Esa primera corona que eligió la mejor de las tierras. Esa primera corona que eligió de entre todas antequera, y te eligió aquí por ser virgen y te eligió aquí por ser reina. Te eligió por ser tú la más bella madre que los de abajo quisieran. Y antequera fue todo a Viernes Santo aquel domingo de primavera y soñaron nazarenos acompañarte con su cera y soñaron cantaores con ofrecerte mil saetas. Pero este Viernes Santo no fue un Viernes Santo cualquiera. Fue un domingo de gloria en el que coronaron a una reina, a la reina de la citarilla, a la reina de esta cuesta, a la reina de la paz y a la reina de nuestra plazuela, a la virgen más celeste que el azul del cielo viera, a esa virgen anacarada a la que toda antequera me reza y toda antequera fue Viernes Santo aquel domingo de primavera y roció de purestadio la primera coronación nazarena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!